Recupératebien.com Atención, observe detenidamente la realización del ejercicio, ya que un mal uso del ejercicio puede ser contraproducente para usted. No realizar sin supervisión de su profesional de la recuperación, ya que puede acentuar o agravar su patología. En el siguiente ejercicio lo que haremos es estar sentados en un taburete o en una silla y lo que haremos es una flexión lumbar en esta posición. Nos acompañaremos con una flexión cervical e incluso dorsal. Como veis, nuestros brazos van lo más alejado posible hacia las patas traseras de la silla. El ejercicio será unos 2-3 segundos para bajar y 2-3 segundos para subir. Si vemos que no hemos llegado a final de rango, podemos ayudarnos empujando con nuestras manos en la pata de la silla. Ahora, eso es, para llegar a conseguir los últimos grados de movimiento, es decir, el final del rango del movimiento de la flexión lumbar. Una vez más. Muy bien. Así conseguimos la flexión lumbar en sedestación o sentado. Puedes seguirnos en recuperatebien.com Puedes seguirnos en recuperación. ¡Vamos! Puedes seguirnos en recuperación. ¡Vamos! Gracias.